Música 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 Tengan cuidado con esas travisas, porque por eso mientras ustedes se chafan y caen con todo el pecho. Si se van lavando, se les caen la gorra, se les caen los ansiosos. ¿Va a decir que no se han visto? De otra vez se les paramos. ¿Quién se les paramos? ¿Quién gorra o ansiosos a la uestra lo pasamos? ¿No va a usar? ¿Quién viene a ver qué? ¿Alguna referencia? ¿Quién se le guarda a la uestra lo pasa a usar? ¿Quién tiene una memoria? Así que a veces se acuerda y los pasajeros se olvidan de que le hay un gorro. Lo único que nos pedimos es que no hace nadie. Porque si se van a bajar, no van a poder subir. Parece que va despacio, pero no va tan lejos como parece. También. Y por ahí caen mal en la gorra. Así que no se va a pasar. En aquel extremo, hasta los baños, de la izquierda, este es el que tiene inodoro, me parece. Y este es el que tiene inodoro porque, bueno, se quemó una vez que iba a salir, dio una vez a la mando apretida y se quemó fuego. Así que lo restauraron, le sacaron el corto de equipaje y le pusieron un inodoro. Como general, con letrina. No, no, pero no. Todavía era vital. Tiene el corto de equipaje. Ten el corto de equipaje. No se puede viajar en oqueta, latina y afuera. También puede salir a sacar fotos que vuelven a entrar. A cruce. Bajamos cruzando, el que sigue, viene del lado izquierdo. Así que aquí la bajamos, se va a salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Ahí va a qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Como con las patitas! ¡Sol! ¿Las patitas habrá sol? ¡Ah, sí! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es tan buena! ¡No es tan buena idea! La pepsiman ¿Qué? ¿Quién es A? ¿Qué es Ches A? No soy peluca ¿Otra corrijita? ¿Otra corrijita? ¿Otra corrijita? ¡Ay, moñe! ¡Es moñeño! ¿Vaquitas? Oh, vaquitas son moñeñas ¡akin Christmas! hola hola oh aquí estás como ñeñas maldito de marcas Oh, baguita, sumo ñe 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 Es como el olor a la vaquita ahora Si Ay mira, a veces están tomando huevo y no Oye Esta, tiene un vídeo de ocho minutos Se va a acabar la batería Uy, mira el sapiente Ojo porque dos o bueno ¡Venga! ¿Cuál es tu médico? Bueno, mamá tenemos cosas... ¿Es importante? ¿Estamos dando la mano ahí? ¿Se me están criticando? ¿Sí, va acá? ¿Y el bolsón? ¿Y el bolsón? Jodas. ¿Jodas? ¿Y te jodas? ¿Y el bolsón? ¿Y el bolsón? ¿Y el bolsón? ¿Y el bolsón? ¡Suscríbete! 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 ¡Mami, se ven en el fondo de una mala onda! ¿Qué? Voy a callarte la boca ¿Qué? ¡Vamos a ver! 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 ¡Ah! ¡Ya está! ¡No es el mío! ¡No sé cómo es! ¡Te lo voy a marcar! ¡Hasta la próxima! ¡La segunda foto! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Estos son los buenos pasados. Ah, eh. ¿No puede ser? No, no, no. No puede ser ahí. ¿Se alquil está? Sí, porque estábamos ahí. Estamos dando pa' delante y vistele a la casa y todo. ¡Ah! Sí, ahí estábamos. Y después bajaba allá... ...con pies... ...no, no. ...la bosta de abrir... ¡Ay, qué frío! ¡Mamá! ¡Alón, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cámpara de Lilo ¡No tenia que contar ese video! Tiene que haber un minuto ya No va a poder subir después Ahí está en el video Ahí está en el video ¡A Youtube! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! Son muy tight Miedo, hasta incluso más de 10 horas ¿Quién te envió a 10 horas? ¿Cuál sí? No ¿Cuál se tiene en nuestro documentario? Cuidado que pasan las plantas cerca y te pueden tirar de esos tránsitos Para asesinos ¿Sabes que la gente le gusta como hace miedo? ¡No! ¡Ah, que pierdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¿Es la ruta 40? ¡Ah, la ruta 40! ¡Vamos! ¡Aca, pasa! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! Tienes el pelo adentro 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí hay una cosa de regación ¿El alarm de regación que sigue? El Anivert, ¿suscríbete? Es un avión de regación Sí. Una maquinola Maquinola ¿Ella? 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 ¿No sabes qué es lo que es? Yo supongo Ah, sí, no se me ocurrió Joder, casi, pero bueno, sí Ah, no, está ahí por llegar No llegamos Ahí vamos a rodar también ¿Qué vamos a parar ahí? Papá Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Se ha grabado todo Ya Ya no sé 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 Ya 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 ¡Suscríbete! 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 No, no hay agua. No, no hay agua. No, no hay agua. No, no hay agua. 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 Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es kilómetro 28? Ah. ¿Se vendrían mironas? Sí. ¿Pero qué sirve? ¿Necesito un vendido de alguna? ¿Qué? 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 ¿Tenemos que subirle los turistas? ¿Todo son fritos? Sí. ¿Todo bien? ¿Qué? 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 ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Voy a ir a disfrutar del paisaje? ¿Qué? Sí. Bueno, ya llegamos. ¿A dónde? Lo que hacemos ahora son, que vamos a estar 20 o 30 minutos. Hacemos por lo general una fila del lado derecho. Y el que quiera subirse a la máquina, sacar fotos, tocar el silbato se puede, sacarse fotos enfrente. Bueno, ahí quedó bien, me parece, porque a veces del otro lado queda justo en bajar. Y por eso siempre lo hacemos del lado derecho. No se cayó. No creo. Porque yo lo agarré. Tiene que correr mucho. Y tiene que ir a la máquina. Bueno, les contaba. Vamos marcha atrás, como no hay bienes para que la máquina pueda ubicarse al frente. Por ahí lo que se hacía la temporada pasada venían las dos máquinas, una adelante y la otra atrás. Entonces la otra iba en plástico muerto y íbamos con la quinta atrás. ¿Temporada? Pero como es un viaje corto, viene una sola. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Haya surgido por ahí? Bueno, los campos por los que estamos pasando pertenecen al señor Veneto. De este lado habrá visto que estaba en el casco de la estancia del Maitén. Y más adelante, en el principio, está en lo que era el campo del señor Rey, que es donde está esa arboleda grande. Al principio, vieron todo verde. Bueno, sobre la calle, en esa arboleda grande, todavía está lo que fue el edificio de Ramos Generales de aquella época. Y de este otro lado está lo que fue el edificio del viejo Correo, que él había donado un carrerito para hacer el edificio del Correo. Después, cuando se junta el pueblo en el 41, se traslada el Correo hacia allá. Las vías, como les contaba hoy en el taller, comienza el ramal en Jacobacci, que es el kilómetro 0, y termina en Esquiel con el kilómetro 402. Nosotros estamos en el punto intermedio con los talleres de reparaciones generales. Comienza a funcionar un 25 de mayo de 1945, y quiere decir que se tardó más de 20 años en la construcción de estos 402 kilómetros, 24 años para ser exactos. Y comienza a funcionar sólo como tres de cargas. Así que se llevaba lo que se imaginan, animales en pie, caballos, vacas, sovetas, chanchos, gallinas, lo que se imaginen, iban a tronchitas. Y se traía mercadería para reabastecer toda la zona de la comarca, y demás, se reabastecía a través del tren. En el 50 se suman los coches de pasajeros de primera clase y segunda clase. Hoy ustedes se están trabajando en un coche de primera clase. No, la clase turista es todo de madera. Nosotros el coche que teníamos se lo ofertamos a decir en el mes de octubre, y ahora se está fabricando otro coche que va a ser este con... van a tener capacidad también para pasajeros con sillas de ruedas, que van a agregar algunos asientos más. Bueno, en aquella época se cobraba una diferencia. La clase turista era más barata. Hoy en día es todo en general. Los vagones de pasajeros son todos de origen venda. Vieron que tienen una estufa. Bueno, en el invierno la usábamos para calipacionar todo el vagón. En aquella época era doble solución. Se prendía en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque ahí cocinaban, calentaban el agua para el mar, el mate cocido de los chicos, la leche, había tortas. Las tortas al resconto. Así que era multifunción la cocina. ¿Por qué se llegaba a cocinar acá? Bueno, 402 kilómetros. ¿Cuántas horas se imaginan ustedes que era? Si tenían que hacer el recorrido completo. ¿Cuánto? ¿Ocho? No. 12 horas. 24, 11. 14. 24. 24. Esa ya fue. No era, no posible. 412. No. Era Mario Mía. ¿Era Mario Mía? Era Mario Mía. Si todo marchaba bien, si la máquina no se rompía, si todo iba como me lo piso, digamos, se cargaba y se cargaba todo el tiempo, como mínimo, 18 horas. 18 horas. Pero esa era una vez a las 500, digamos, porque siempre pasaba algo y se tardaba como mínimo 25 horas en verano. Así que si o si tenían que comer acá en lo que era arriba del tren. Cuando se quedaban en línea, la locomotora en lo que es las curvas y en lo que son las bajadas pronunciadas, baja a la velocidad 5 km por hora. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Bajaba, juntaba leña, volvía a subir, y si no caminaba un poco, estiraba las piernas. Antes de arrancar una curva, como vieron aquí, una curva de fuego allá en el queso, una curva cerrada, bueno, muchos se bajaban antes de empezar la curva y cruzaban al otro lado y esperaban el tren hasta que llegaba para caminar. Caminando, ¿no? Porque iban dando espacio que, bueno, les daba el tiempo para caminar caminando, moviendo, como quieran. Así que esta era la función de la salamandra, y en invierno se tardaba muchísimo más, hasta 3 o 4 días, porque en sectores nevaba mucho, los inviernos eran muy crudos, así que hoy en día, capaz que neva 3 metros, en algún sector 4, pero en aquella época nevaba mucho más. Así que muchas veces los mismos pasajeros tenían que bajarse a ayudar a paguear las piernas para poderse fijar. Si tenías que ir a hacer algo aquí, y tenías que tomar el tren, y no te quedaba otra, porque era el único medio de transporte. si no tenías que ir a caballo o en carro, y se tardaba muchísimo más. Así que eso era lo que se tardaba en invierno. Y bueno, viajaban muchos mochileros, los egresados venían a hacer su viaje, los egresados van a ir a la buchita, viajaban los mochileros en gran cantidad que venían y se iban de la zona. Y bueno, cuando pagaban el pasaje, los mochileros les destinaban un coche de carga cerrada. Entonces acomodaban sus mochilas. Cuando no pagaban pasaje, viajaban en el techo, viajaban a cubrir en la pastilla, se escabullían entre los coches de carga. 1945 en adelante, 1950. ¿En el techo? En el techo, sí. En el techo, en los coches de carga se escabullían, viajaban ahí. Y bueno, había también una ley o algo así que nos amparaba, así que cuando no podía hacer más que nada, viajaban allá afuera. Igual había que, en toda una aventura, viajar un tiempo allá afuera y a visitar. ¿Qué pasa? Una buena. Así que viajaban está ahí. Cuando, si caían unos pesos de más, también estaba el servicio del noche comedor, que a las doce se abría la comida y a las ocho de la noche, así que podían pasar a comer algo ahí o tomar algo calientito. Por lo general, eran comidas con bastante calorías, guisos, estofados, cucheros. Así que podían pasar a comer algo. Si no se traían la viandita. Y para dormir, bueno, se acomodarían, vieron que los haciendos sonidos, así que, como se podía, se acomodaban. Lo que sí se traían los monitos, que eran atrasadas, arrolladas, porque bueno, a la noche se sentía así o acá. Así que muchos llevaban los monitos ahí en los coches de carga. Bueno, habrán visto que está la locomotora, el tender, el coche de carga, siempre tiene un coche desde la formación y la máquina. y después va en los coches de pasajeros. Entonces, ¿cómo hacía un pasajero de aquella época que se bajaba, por ejemplo, en el kilómetro 150, que se hacía un par de puertas? Y no era ni estación ni ampliadero. Eh, para avisarle al maquinista que el maquinista se bajaba. Vieron que al final, el coche va, el coche del guarda, y hay un círculo. Rojo y blanco. Bueno, en esa época, el guarda, le picaban los boletos, eran diferentes, y ahí decía el lugar donde se bajaban. Entonces, ¿qué hacía el guarda? Cuando estaba en el color blanco, el maquinista veía el color blanco, era que estaba todo bien. O sea, se puede ir tranquilo, y cuando pasaba el color rojo, que significaba que tenía que parar, porque bueno, tampoco tenían los planes, ni nada para comunicar. Así que paraban en cualquier lado, subían pasajeros en cualquier lado, bajaban pasajeros en cualquier lado, no solo en las estaciones, ni en Péadenos. Era muy común ir en medio de la extrema, y ver gente allá esperando para tomar el tiempo. Y bueno, cuando surgía algún imprevisto, se rompía alguna máquina o algo, lo que hacía el guarda, habrá visto que va al costado, va la línea de teléfono. Bueno, sacaba su celular, que era una caja de este tamaño, que ya lo usé, con la vara larga, que enganchaba en el niño, y ahí agarraba señales. Entonces llamaba a la estación más cercana, y necesitaba el respuesto, o tal cosa, y bueno, esperaban hasta que llegaba, digamos, la ayuda, y no lo podían arreglar entre ellos, porque bueno, en ese coche de carga cerrada, que va ahí entre medio de la formación y la máquina, se llevaba el uniforme portal, se llevaban todas las máquinas necesarias, para reparar en el mismo momento. Y se tardaban seis horas, ocho horas, en arreglar lo que se almorcía, y bueno, había que esperar a que esos carreros, para poder llegar. Así que imagínense lo que era, de andar en aquella aventura, porque por ahí podía salir todo bien, por ahí, así que había que tener paciencia. y bueno, en octubre del año pasado, vi un matrimonio, que se conoció acá en la Trochita, y cumplían 50 años de casa. Él era muchispero, y andaba con cuatro amigos más, y ella era estudiante, y eran cinco chicas también, eran cinco parejas ahí, y de esas cinco parejas, se formaron cuatro, y bueno, y ellos cumplían 50 años, y lo demás no sabemos qué pasó. Pero ellos cumplieron 50 años de casa, y sus chicos les regalaron la oficina, y todo, para que vengan a recordar, digamos, esta experiencia. Así que estaban muy, noctálicos y contentos, hicieron el viaje que hacemos, hasta el 1905, que son 37 trozos, y 3 dólares. Así que ellos estaban muy contentos. Bueno, la Trochita funcionó hasta el 93, como carga y pasajeros, después, en el 93, cuando se privatizan las empresas en el país, cierran mucho la mano, y también se cierra la Trochita. Y, este, lo que hacen acción, es cederle a provincia por tres años, y comienzan a funcionar por fines turísticos. En el 94, fueron poquitos meses los que estuvo cerrado. Eh, también era con servicio de pasajeros, pero duró poco tiempo. O sea, hacía el paseo desde Esquel al Maitén, y de Maitén a Esquel, Caco Bassi, este, no empezó de inmediato a trabajar con fines turísticos, sino que tardó un poco más. Eh, hizo varios incentos, pero bueno, recién hace 5 años, más o menos, ya, caminado con fines turísticos. Eh, bueno, se empezaron a hacer esos paseos, duró poco tiempo. El pasajero que venía por ahí, prefería pagar en el colectivo un poquito más, llegaba en dos horas al Maitén, porque, eh, la brochita se tardaba como mismo 6-7 horas, y no se rompía nada en el camino. Era como muy largo. que es lo que se hace después, se dividen los trayectos, quienes que comienzan a hacerse los paseos hasta Nahuelpan, la estación Nahuelpan, que se mantiene hasta el día de hoy, que son 19 kilómetros de recorrido, y nosotros íbamos hasta la estación Bruno Tomé, lleno hacia el sur. Este paseo se hizo hasta el 2019, eran 26 kilómetros de recorrido, y duraba 3 horas aproximadamente. En el 2017, por el conflicto que hubo con los grupos de campuchados, y el señor Renetón, queman lo que es la estación. Yo les digo un grupo de campuchados, porque muchas veces no sé, o se da mal la información, porque decían, bueno, las comunidades mapuches queman la estación la estación, lo cierto es que las comunidades mapuches no estábamos metidos aquí, pero sí sabemos que era un grupo de campuchados, que bueno, no tenemos ni idea quiénes son, que quemaron la estación del tren, quemaron varios puestos, así que bueno, se queda así la estación La Tronchita, se siguió haciendo el paseo hasta allá, pero iban a la nada misma, veían cómo hacían maniobras, y no teníamos los baños, no estaban, nada más. Así que después, bueno, se empieza a reconstruir, y en el 2020 viene la pandemia, así que queda todo ahí, se iba a armar una C, todo ahí, se iba a mejorar de otra manera, digamos. Así que se paraliza todo ahí, queda en escena, y el año pasado, cuando arrancó nuevamente la temporada, se optó por este paseo corto, de una hora y media o dos, como para poder ofrecerse el piso y no perder la temporada. Ahora ya se están pensando en unos kilómetros más allá, abrenar unos pies, poner los baños, y armar algo ahí, como para que la gente, la gente, que sacan fotos y demás, sea más cómoda, digamos, construir algo más. Así que esto, sí, la provincia de Chubut. No, 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 la provincia de Chubut. Sí, sí, nosotros dependemos del Ministerio de Agricultura, de la provincia de Chubut desde 94. Así que bueno, próximamente ya vamos a tener algo ahí, unos kilómetros más allá, como para cambiar el recorrido. Y bueno, el año pasado también se sumó el paseo año 5, que les decía que es de 10 kilómetros, el primero que hicimos con el plan, fue para la Semana Santa, y duró casi ocho horas. Cinco horas, que no se dura, duró casi ocho horas. Se tardó, hubo algunos inconvenientes en el camino, sino el tren iba desbordado. No se imaginan a que si hay gente que iba, estar en el coche de guarro, en el coche comedor, no tenía servicio, pero iba lleno. Así que, bueno, llegamos a las 20, ocho y media de la noche, ya estábamos puro. Por ahí con mi compañera, y el motor a comprar un barco, porque alguno se va a enojar, y se va a enojar, porque tardamos un barco, la verdad que no, todos muy contentos de vivir esa experiencia. Así que bueno, después ya se empezó a acomodar, y bueno, que dos y una, que es lo que se tarda ida y vuelta, más la espera ya. Y se hacen solo los días sábados. Después, si quieren viajar también, en lo que es Macobá, si se puede, ellos también tienen un trayecto, vienen hacia acá, hacia el sur, hasta Ojos de Aguas, en un viaje de 40 kilómetros, y se hacen solo los sábados. Ahora en temporada, solo los sábados. Tienen salidas más temporadas, pero bueno, está en funcionamiento. Así que se pueden cargar en la noche, en los tres puntos más importantes. La vía está en todas sus condiciones, si quisiera hacer el proyecto completo, se puede. ¿Qué es lo que se hace? Son contrataciones por extranjeros, contrataciones de charter, ellos alquilan el tren por tres o cuatro días, pagan el dólar, y bueno, tienen el tren a disposición. por ahí se les pide una reserva de seis meses o un año, ahora para febrero, creo que va a haber un charter, van a ser Macienesquer, algo así, creo que hasta Neonquista también va, pero bueno, eso se está programando, digamos. El último se hizo en el 2019, y hicieron un bajo aquí, Cerro Mensa, que está a 80 kilómetros de acá, donde está el puente, y es uno el más largo, digamos, de todo el ramal, y de Sudamérica, digamos, que el metro cada uno. Así que, si se quiere hacer el proyecto, se puede, las vías están todas en condición. Y bueno, y ahora en febrero, tenemos lo que es la fiesta del tren, el segundo fin de semana en febrero, por ahí se andan en la zona, y quieren venir a pasar en un día diferente, por tres días, las revistas van a ser recorridos de una hora aproximadamente, y bueno, después hay públicos, locales, nacionales, provinciales, hay clientes, distintas actividades híbridas, así que hay que vamos como para elegir en estos tres días, el segundo fin de semana en febrero, creo que cae el timoncito, así que tenemos lo que es la fiesta del tren, bueno, ya las fiestas de la comarca ya arrancaron, este fin de semana fue, la fiesta del hoyo, la fiesta fincha, y ahora creo que vienen los estragos, bueno, me parece, cruzarme, también tienen fiestas, todos los fin de semana hay fiestas, y por ahí falta un poco de saludo para llegar al tren, jajaja, pero bueno, hay fiestas de todos lados. ¿Alguna duda o pregunta que les haya robado? Todo esto, en invierno, resulta mucha nieve? En invierno, estos últimos años ha nevado bastante, por ejemplo, en invierno nosotros igual salimos las dos vacaciones, las dos semanas que duran las vacaciones, en invierno salimos, y este invierno hubo bastante nieve, hasta 50 centímetros de nieve en el pueblo, y después ya yendo para el año el 5, hasta un metro del sector, llegaba casi hasta la ventana en parte. Es lo que hacen ellos, los trabajadores de vías y obras, antes de salir sin eva mucho, salen un día antes a abrir las vías, a limpiar las vías, y este, ya para, cuando nosotros vamos a lo que ellos nos encanta nieve, pero, este año, este, hubo bastante nieve, y bueno, es una experiencia diferente, así que por ahí también, es lindo viajar en esta época, porque cuando neva no se siente el frío, ya si llueve y corre viento es otra cosa, pero cuando neva no, no se siente el frío, y las alamandras van prendidas, muchos se traen las tortas y las calentan ahí, y así que, es muy linda experiencia también. Bueno gente, este, para el que no haya alcanzado a hacer el taller y el museo, nosotros ahora, cuando volvemos, se vuelve a hacer la visita por el taller, así que, para que no, para que no se pierdan, digamos, de recorrer y bueno, de conocer todo lo que se hace acá en el museo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces los dejo, los veo allá, de que no haya acabado con el taller, de que ya recorrió todo, ya hizo el taller, ya hizo el museo, de que me queda que agradecerle por venir a visitarnos, por el que se va a trochitas, que tengan este, que algún día, que les volvemos, les estaremos esperando para compartir con ustedes la experiencia, y bueno, agradecerles, y bueno, que tengan un buen regreso a sus destinos, y un buen viaje. Así que, nos agradecemos bien, ¡Bravo! 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 Voy a andar dos o tres, que venían desde allá donde nos bajamos, así que también presten atención, que por ahí se llega a ver al... un poco mejor. ¿Hay ejercicio? ¿No? Eh... no sé si acá, acá... No, creo no, nada más. Así que bueno. Bueno, vente, no, 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 no. no, 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 no. Sí, el museo de los rojo, No, 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 no. No, 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 no. no, no, no. ... No. 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 Es un perrito. Anh. No. N��다 meansिum horso把 democratico. En… Es un perrito. El señor Benet, ¿no? Ahí viene, ahí está, en la que viene esta vez. Si te vienes que te agarra. No, 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 no. El fenómeno. Sí, voy a poder subir. Ahí viene un lugar hasta más de media hora. Al video de más de una hora. Y eso va a dar más de 10 horas. Más de 10 horas. Más de 10 horas. Ahí viene un video de 10 horas. Bueno, este video no es de 10 horas. Pero, obviamente, es de 10 horas. Es una de una hora. Sí. 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 No. ¿No hay que quitarlo bien de la birra de frente? No. ¿Qué estás picando? ¿Qué estás picando? Qué feo, eh. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde tenés que ir a ver? ¿Al chartel? ¿Al chartel? ¡Ah! 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 ¡Oh, bebé! ¡Te hace mucho! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!